Este es uno de los aspectos que más me emociona del programa, porque va a ser un proceso de investigación en donde acompañemos al residente a que aprenda a investigar. Nuestros residentes y los colegas que vamos a formar van a disfrutar la investigación. Van a poder aprender desde lo pequeño, desde tener una observación y recoger una información, hasta producir una publicación y llevar el conocimiento generado a la clínica. Vamos a tener un modelo, que es un modelo integral e integrado y los vamos a acompañar en todo el proceso mientras generan nuevo conocimiento. Gracias. 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 Gracias.